A mi hermano y darte las gracias Renato Aguirre por tantas gaitas que me escribiste Pállate Gloria como la de aquel Zuliano Mi hermano, mi hermano Regresamos a Dialogo Abierto por la pantalla de Somos Televisión y por Somos 93.5 FM La Romántica de Barquisimeto Nos acompaña la tarde de hoy el ingeniero Carlos Castañeda quien es el gerente de operación exterior de la hidrológica del estado Lara Carlos, le dejaba abierta una pregunta en el corte anterior acerca de, bueno, ya llevo un año la gobernadora Carmen Meléndez, casi un año de su gestión ¿Cuándo podrá, más allá de lo que usted explicaba, todo el trabajo que se ha venido haciendo dentro de la hidrológica pero cuándo podrá el arense sentir esos resultados de ese arduo trabajo que ustedes dicen que han venido llevando dentro de la hidrológica del estado? Fíjate, hay algunos sectores donde ya asciende el trabajo que nosotros venimos haciendo Ahora, específicamente el área metropolitana es donde, digamos, más nos ha costado porque es donde mayor se ha sentido el resultado de todas estas fallas que se han presentado Nosotros como institución, pues, ya elevamos a través de, en este caso de nuestra jefa, la gobernadora Carmen Meléndez al gobierno nacional los requerimientos que, como institución, como estado, necesitamos para poder garantizar el suministro de agua potada Otra de las cosas importantes que se hizo se volvieron a establecer lazos de hermandad entre las instituciones a nivel nacional y a nivel regional en este caso estamos hablando de la casa material hidrológica, que es Hidroven, ¿verdad? e Hidrolara A pesar de que Hidrolara es una institución descentralizada sin embargo, pues, quien rige las políticas del servicio de agua potable nacional es Hidroven Gracias a ese enlace que se hizo en el mes de enero llegaron un aproximado de 20 equipos entre motores y bombas pequeños para pozos profundos que fueron repartidos en la zona foránea por eso es que quizás en la zona foránea, pues, el problema, sí, lo hemos podido ir atendiendo estos equipos grandes, porque esa es otra de las diferencias, que en el área metropolitana pues, los equipos que requerimos son equipos muy grandes la inversión es mucho mayor nosotros esperamos que en cualquier momento, pues, estos equipos pudieran llegar ¿Qué fue lo que nos dijeron? Por eso decía que nosotros no escapamos de la realidad de lo que estamos viviendo la información que a nosotros nos manifestaron es que el barco donde venían los equipos, estos equipos grandes porque no es solamente Hidrolara que está esperando equipos la problemática que tenemos nosotros como hidrológica tú haces un paneo a nivel nacional y la mayoría de las hidrológicas, pues, presentan una situación similar hasta la que no dependen de los estados, sino del gobierno que dependen de los... exactamente entonces, bueno, estamos nosotros en espera de esos equipos que es un lote importante de equipos dentro de los cuales viene una dotación o debe venir una dotación importante para el estado Lara el barco donde venía, pues, no pudo llegar producto, bueno, de todo lo que nos tiene de toda la situación que está pasando con el tema del comercio internacional ahora, esa situación debe solventarse en cualquier momento sé que hay personas la principal que está abocada a esto que me consta es nuestra gobernadora justamente para tratar de solventar en un tiempo perentorio, pues, esta problemática Carlos, hablábamos fuera del aire que yo veía a Palavecino como que es el municipio del estado Lara que más sufre esto y antes de caer en este tema leo por acá que la Cámara Municipal de Palavecino está solicitando intervención de Hidrolara primero, es Palavecino uno de los municipios que más sufre este tema de la hidrológica del estado es uno de los que más sufre ahora, si nosotros nos ponemos a evaluar digamos que sería muy difícil porque es que el tema de agua potable es un tema muy sensible realmente sensible comentábamos también tras Cámara que bueno que una persona de repente puede estar sin luz o le puede faltar cualquier otra cosa pero estar sin agua en casa es difícil muy, muy difícil entonces, bueno ahora, que sí te puedo decir cuáles son los municipios más afectados hasta el momento todo lo que es el área metropolitana municipio Palavecino municipio Simón Plana municipio privado ¿por qué esta situación? bueno, te lo comentaba porque es donde tenemos justamente los equipos de mayor potencia donde las inversiones son mayores y donde a pesar de que hemos hecho un esfuerzo como institución importante para solventarlo pues digamos que la respuesta no ha llegado en el tiempo que tal vez todos quisiéramos ahora, lo que sí es importante que sepan es que ya nosotros tenemos el diagnóstico tenemos la planificación y estamos en espera de que bueno de que en cualquier momento pudiéramos si llegan estos equipos que solicitamos porque la otra realidad es la siguiente un motor de estos grandes que nosotros tenemos que van desde desde 100 caballos hasta 700 caballos hasta 2.2 los que tenemos en dos cerritos que es nuestro sistema principal 2.2K de caballos de fuerza este estos equipos grandes no deberían ser rebobinados más de tres veces según recomendaciones de fabricantes si nosotros vamos al histórico esos equipos fueron rebobinados muchísimas veces muchísimas veces entonces seguir en este tema de seguir rebobinando además que rebobinar un equipo es casi tan costoso como adquirir uno nuevo quizás la diferencia no es tan grande entonces bueno nosotros hemos hecho las recomendaciones y de hecho nuestra jefa está empeñada en que si vamos a solventar las cosas pues vamos a hacerlas desde un principio bien y por eso es que se hizo la solicitud de sustituir estos equipos que ya definitivamente ya no aguantan más reparaciones bueno leo por acá que el el consejo municipal de Palavecino en la voz de su presidente el profesor Freddy Pérez bueno informó que la hidrológica incumplido los compromisos asumidos con las comunidades más afectadas no han presentado los planes de contingencia inversión ni reparación el plan de contingencia relacionado con el racionamiento los camiones cisterna y cualquier otra actividad no ha llegado a la cámara municipal constituye el primer compromiso incumplido por la empresa hidrológica bueno yo tengo entendido recientemente hubo una una pudiera llamarlo interpelación de parte de la cámara municipal del municipio con la ingeniera sabrina tenía entendido bueno que ahí se habían aclarado todas las dudas pues habrá que que de repente no sé tendrán que reunirse ellos con nuestra jefa e indagar en que cuál es la situación que está que está premiando aquí y es decir ese tema si lo vamos a tocar nosotros más a fondo hablan del macro sector la mora con más de 5 mil habitantes las organizaciones el recreo las mercedes y el paraíso esos son sectores que denuncian que tienen días semanas y muchísimo tiempo sin que les llegue el suministro del agua porque ¿qué ha pasado allí? fíjate aun cuando cuando no es competencia de derecha pues conozco el tema y voy a tratar de hacerte un paneo de la situación los sistemas de acueducto del municipio para vecinos son sistemas muy sensibles y en este caso el que hace referencia que es este macro sector ellos tienen este sistema tiene varias fuentes de producción una parte del sector se surte de un campo de pozo que está ubicado en la zona de agua viva y las otras dos estaciones de rebondimiento principal que es la estación la mata y la estación la mora entonces depende del subsistema o del sistema principal del carabalí y del sistema del recreo que van a estar hasta los tanques o hasta el tanque la mora y bueno y luego de ahí viene una distribución para que estos sistemas funcionen de manera óptima pues tendríamos que tener todos los equipos motores y bombas a uno cuando tú vas al fondo de la situación bueno caemos en la misma en el mismo diagnóstico que el problema radica justamente en esta reacción de cadena en falla de equipo que se generó en todas nuestras estaciones y el municipio para vecinos no escapa de esta realidad más allá de la situación país que comentabas Hidrolara tampoco se ha escapado de la situación inseguridad de la delincuencia que se vive en el estado y en el país ¿cómo han manejado ustedes ese tema? habíamos conocido por Sabrina Salvatrice que eso iba a ser militarizado luego que no sino que iba a haber un acompañamiento ¿cómo han manejado ustedes eso? ya que saben cuáles son los puntos donde están los malhechores que les hacen el robo del cableado de instrumentos importantes para ustedes mira ese es otro factor importantísimo que se ha sumado a este gran problema que tenemos nosotros dentro de la hidrológica volvemos por ejemplo al caso de Palavecino en el municipio de Palavecino la mayoría del sistema se surte su fuente de producción principal es de los pozos de pozos profundos y algunos de estos pozos profundos su sistema de operación es de lubricación por aceite es decir hay unos envases en cada uno de los pozos donde regularmente hay que estar colocando el aceite para que todo el sistema de transmisión entre motor y bomba se mantenga lubricado y bueno y funcione de manera adecuada bueno fíjate que hasta el aceite que nosotros le incorporamos a cada uno de los pozos nos lo estaban robando por un lado iba el operador responsable de esa actividad incorporaba el aceite el envase en cada uno de los pozos y por otro lado entonces venían los delincuentes y nos dejaban los equipos sin aceite el que conoce de esto pues sabe que un sistema de transmisión de estos pozos que es lubricado por aceite si tú le quitas el aceite es fatal porque eso es una falla inminente ahí inmediata más allá de repente del robo del aceite entonces pudiéramos nosotros indagar que detrás del robo de aceite estaba entonces también implícito la falla del equipo para generar una situación de inconformidad de nuestros usuarios pero no solo eso sino que se suma también entonces el tema del robo de transformadores del robo de cableado nomás antier en la madrugada en el campo de pozo de Macuto que es una de las fuentes de producción principal nuestra que surte agua o ayuda a compensar el sistema en todo lo que es el centro casco histórico de la ciudad e incluso hasta el hospital de San Antonio María Pineda le robaron los cables a uno de los pozos que está identificado para nosotros como el pozo 8 y robaron parte del cableado del rebombeo de la estación principal estamos hablando que solo el cable o el cableado que utilizan los equipos del rebombeo de la estación principal de Macuto es de 500 mcm un cable que es aproximadamente como una pulgada de grueso un cable que es bastante pesado pero bueno ahí el atractivo para los delincuentes por eso le pregunto como han venido trabajando si ya tienen los puntos identificados donde es que hacen estos robos ahí se ha solicitado el acompañamiento de los cuerpos de seguridad quienes han prestado el apoyo sin embargo pues creemos no ha sido suficiente porque ellos hacen un recorrido por la estación pero entonces pareciera que es que los delincuentes están escondidos en el bosque y en el momento en que los cuerpos de seguridad se retiran pero no han bajado pero no han bajado los robos con el acompañamiento de seguridad si te soy sincero hasta el momento pues seguimos en el mismo punto de los robos no ha sido tan efectivo como nosotros hubiésemos querido seguimos teniendo grandes fallas producto de bueno de la visita de los delincuentes en nuestras instituciones en nuestras estaciones de bomberos que al final daña la misma comunidad es un daño que se está haciendo el mismo ciudadano a sus compañeros de zona y es parte de lo que nosotros hemos manifestado a los compañeros fíjate en el parte de lo de esta de la ciudad lo que es el Garabatal la Caruseña José Félix se surten de un campo de pozos que está en Cacerío Titical ese campo de pozos era visitado o es visitado regularmente por la delincuencia nosotros hicimos una asamblea de ciudadanos en esa zona y le explicábamos si la delincuencia hace cualquier situación genera cualquier situación ahí los principales afectados son ustedes y probablemente los mismos delincuentes salen de ahí mismo viven ahí mismo entonces son afectados también creemos que eso de alguna forma funcionó ahí sí te puedo decir que por lo menos en la misma comunidad que cuide su nos hemos estado apoyando se ha hecho un trabajo mancomunado y bueno y en ese sector se ha disminuido bastante el tema de los robos sin embargo Macuto que está ahí muy cerquita entonces no tiene las comunidades tan cerca y que es una zona boscosa pues ahí sí seguimos teniendo la visita regularmente de estos delincuentes nos acompaña el ingeniero Carlos Castañeda gerente de la hidrológica del estado a través de Somos 93.5 FM la romántica de Barquisimeto y Somos Televisión hacemos un corte y regresamos más con nuestro invitado tú me despides de toda mi gente como lo hice yo esa es mi madre adorada mis hijos queridos dulce bendición mi esposa idolatrada así me despido hasta otra ocasión quiero agradecer